And it's out of reach, and there's a fire that I won't slay, there's a fire but no fire brigade. Oh, 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 tonight we're losing, losing this fire. Bandai Namco ha distribuido nuevas imágenes para One Piece, World Seeker, la nueva adaptación del famoso manga y anime One Piece a los videojuegos, que hace poco mostró un nuevo trailer 4K. En esta ocasión, observamos nuevos pantallazos del mundo abierto y de Luffy, protagonista absoluto del videojuego. El juego enseña más de sus ambientes, ciudades y asentamientos, así como ofrece ciertos atisbos de la jugabilidad en mundo abierto, que ofrecerá más posibilidades de ataque e interacción con los enemigos y similares. One Piece, World Seeker es un videojuego de acción y aventura para One, PS4 y PS que celebrará el vigésimo aniversario de la saga, y se alejará de anteriores juegos en muchos aspectos. Será más ambicioso que nunca y ofrecerá un mundo abierto inspirado en el manga y anime a explorar con Luffy, contando incluso con el beneplácito del creador original de One Piece, que ejerce labores ejecutivas y de asesoramiento.